Hola, buenas tardes, buenas noches, aquí estamos con la TT GoLore y hemos hecho un programa que imprime la lista de Wi-Fi, ¿vale? Lo que hemos hecho es aprovechar el ChatGPT que nos ha dado, un programa que coge la lista de Wi-Fi, pero las imprime en el puerto serie y hemos aprovechado el programa anterior que nos da la... nos permite imprimir en la pantalla OLED, de modo que hemos combinado los dos y hemos cogido. Bueno, pues primero definimos Wi-Fi.h, la incluimos, que nos hace falta, esto es para la pantalla, esto es para la pantalla del programa anterior y luego hay una función que se llama listar redes Wi-Fi, ¿vale? E imprime en el puerto serie escaneando, que esto lo hace en el puerto serie, como podéis ver aquí, ¿vale? Pero aprovechando esto ya, lo hemos cogido y lo hemos puesto también en la pantalla OLED. Entonces, ¿cómo? Esto escanea las redes y te devuelve el número de redes escaneadas. Si el número de redes es igual a cero, pues imprime en el puerto serie que no hay redes. Y si hay redes, imprime el número de redes y dice tantas redes encontradas. Y hace un bucle que va desde cero hasta el número de redes, imprimiendo los datos de la red. En principio hemos copiado el puerto serie y hemos mandado los mismos datos a la pantalla OLED, ¿vale? De modo que te voy a poner el número, uno, va a empezar cero más uno, uno, es la uno. Dos puntos, el SSID de la red, que es el nombre de la red. Luego, la fuerza de la señal y ya no he imprimido nada más en la pantalla OLED. Pero en el puerto serie, si podéis ver cómo se ha imprimido también el nombre del canal. Pero eso solo son detalles, ¿vale? El caso es que con esto, luego me espero 5 segundos, hago un serial println para que imprime de cada red al final un salto de línea. Y aquí también. Y pongo un display display, va poniendo los datos y cuando termina los muestra, ¿vale? O sea, muestra el número uno, dos, tres, el nombre de la red, la potencia y ya está. ¿Vale? Y salta a la siguiente línea, muestra en pantalla. El setup es inicializar, ver si está conectado el OLED, inicializar el OLED, el tipo de fuente y luego inicializar el Wi-Fi. ¿Vale? Y luego ejecutar la orden, listar redes Wi-Fi y esperar 10 segundos. ¿Ok? Y ya está, ya estaría. Os pongo el código en la... En un enlace a Github, en el vídeo y poco más. No tenéis que hacer mucho más, no hay que instalar ninguna librería. La librería de la pantalla la instalamos en el vídeo anterior y... Un poco más funciona, ¿vale? Yo no os pongo la pantalla LED porque... Porque está funcionando, ¿vale? Está muy bien.